¿Qué sucederá este viernes 7 de octubre? ¿Qué equipo ganará? ¿Los rojos insultan a los azules? ¿Qué va a suceder? Si quieres saber, quédate en este video. Primero vamos a recapitular las cosas. Lunes, martes, miércoles y jueves han ganado el equipo de los rojos. Algo que se les nota con mucha confianza, al grado de que les dicen tontos a los azules. Esto nunca lo había visto en otra temporada. O no lo recuerdo, sinceramente. Muy difícilmente que le hayan faltado el respeto al equipo contrario. Y además se nota una confianza excesiva. De momento yo creo que los rojos seguirán siendo mejores en los circuitos. Pero toda racha se acaba, recuerden eso. Solamente toda racha se acaba. Entonces los azules también son un desastre, hay que decirlo. No les quiero decir como les dijeron los rojos. Pero pues hay muchas cosas que mejorar en los azules. Pues ellos, incluso pues entre ellos se tiran tierra. Así dicen en mi pueblo, se tiran tierra. Pues es como se insultan, se dan mala vibra. Entonces lo que pasa aquí es que Junior ha sido causante de muchas cosas. O ha sido yo creo que el señuelo para desquitar toda la ira que han tenido. Entonces aquí lo que sucede es que Junior es el principal señalado. Pero no creo, es todo el equipo, hay que admitirlos todo el equipo. Entonces los azules parece ser que van a seguir con esa mala racha. Es bastante obvio. El día de hoy juegan por ExaStore. Un premio regular. Tal vez pues no es como los lingotes, no es como el tablero del dinero. No es como dinero extra. Pero pues sigue siendo un premio interesante. Pues ellos elegirán sus propios premios según los puntos del ExaStore que consigan. Entonces se dice que este premio lo vuelven a ganar los rojos. Pintándose casi completamente toda la semana roja. Faltaría el domingo de eliminación. Pero creo que es más que obvio que los rojos ganarán ese día. Y se irá un azul. Y muy necesario. Porque los azules tienen que ir balanceando el equipo. También hay que traer refuerzos para ese equipo. Entonces yo creo que van a hacer limpieza de los azules. Si producción lo tiene que hacer. Como siempre lo he dicho. Si hay que señalar a un culpable. Yo creo que pues fue producción. Al no armar equipos equilibrados. No es justo pues que veamos esto. Un equipo azul sin espíritu. Un equipo azul buscando culpables. Entonces yo creo que tendrían que reforzarlos de alguna u otra manera. Y bueno pues entonces. Dicho esto de que el ExaStore la gana los rojos. Pues en los avances vemos algo muy interesante. Pues vemos a los rojos un poco desesperados. A lo mejor van abajo en el marcador. Pero posiblemente pueden dar la vuelta. Otra cosa que hay que señalar. Es lo que les dicen los rojos directamente a los azules. Bueno no se los dicen cara a cara. Se lo dicen cuando están en la fortaleza. Pero aún así es falta de respeto. Y pues de humildad. Yo creo de humildad. Entonces hay que ir paso a paso. Los rojos pues no se les tiene que subir. Hay que siempre pues estar con humildad. Y pues yo creo que es lo que a los fans les gusta. O sea todos los equipos rojos han sido muy humildes. Y respetar al equipo. También los azules han sido respetuosos. Entonces en esta ocasión no debe de ser de excepción. Y pues respetar al equipo contrario. Pero bueno ustedes que opinan amigos y amigas. Que opinan de lo que va a suceder el día de hoy. Viernes 7 de octubre. En el exaltelón Estados Unidos. Yo quiero saber tus opiniones de todo esto. Dímela en los comentarios. Y yo con mucho gusto te voy a estar leyendo. Primera semana del exaltelón Estados Unidos. Y pues vemos bastante. Pues podemos decir bastante drama. Bastantes cosas interesantes que señalar. Atletas con muy buen rendimiento. Pese a que los azules tienen pues mal equipo. Creo que si hay uno que otro que destaca. Que pueden ser dos pilares para levantar al equipo. Los rojos sin duda la mayoría son excelentemente buenos competidores. Son muy poderosos. Y yo creo que el día que les toque eliminarse entre los rojos. Va a ser muy doloroso. Pues yo veo a esos 10 rojos muy poderosos. Pero bueno. Ahora yo quiero saber tu opinión. De tu conclusión de esta semana que llevamos. Dímela en los comentarios. Y bien. De momento ha sido todo de mi parte. Espero que me puedas ayudar con tu like. Comentario, suscripción. Y activando la campanita de notificaciones. Por tu atención. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!